Podríamos pasar horas y horas hablando de combinaciones, de salsas, de tipos de tortillas, de menjurgues. En este punto es donde están los tacos más baratos de toda la ciudad de México. Fíjense, viajamos cerca de 440 kilómetros, tan solo para comprar unos tacos, pero no son cualquier tacos, sino los tacos más baratos quizá de todo el mundo. ¡Mira el taco de pápalos! Ahí vas a encontrar los tacos más baratos. Por ahí dicen que en Tepito están los tacos más baratos, pero no, amigos. Yo le llamaría, soy uno, taco fantástico. Amigos, amigos, amigos. ¿Cómo están? En este día lluvioso, espero se la estén pasando bien chido. De lo mejor, chihuahua, chicles bomba, chido guan, amicaos. Los tacos, los hermosos y ricos tacos. Esa combinación entre tortilla y carne. Donde quiera los podemos conseguir. En cualquier parte los podemos probar, degustar, hasta para ir comiendo. Podríamos pasar horas y horas hablando de combinaciones, de salsas, de tipos de tortillas, de menjurgues. Y la verdad, los tacos es lo más rico de México. A mí, en lo especial, me gustan muchísimo los tacos. Hoy no les vinimos a hablar de los tipos de tacos porque hay infinidades. Hoy tendremos la gran oportunidad de saber cuál es el taco más barato. Por cierto, quiero mostrarles algo. Ustedes ya lo vieron aquí atrás. Estamos en la primera tienda física de Chicomalo que se encuentra aquí en la Ciudad de México. Si ustedes quieren visitarla, estamos en la Narvarte. Aquí en la descripción les dejaré toda la información para que vengan y la visiten. Tenemos diferentes modelos. Por si gustan, un gorrito para el frío. También aquí los tenemos. O quizá una gorra. Tenemos de todo, amigos. Si ustedes vienen, Andy los va a recibir con una coquita para que se den el bajón. O una agüita, lo que quieran. Aquí en la descripción estará toda la información para que vayan. La chequen, la pueden visitar. Pueden llevarse esta pechera, amigos. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. Conoceremos el taco más barato, no de la Ciudad de México, sino de todo, pero todo el país. Primera parada, primera parada. Vaya, vaya, taco, vaya. Me dijeron mucha gente que aquí están los tacos más baratos de toda la Ciudad de México. Vamos a averiguarlo. Para los que no saben, está afuerita, afuerita de la estación del metro. Haz de cuenta que te bajas y ya encuentras un buen de puestos. Diferentes tacos. Inclusive venden mariscos. Yo le calculo que unos 50 puestos. Y pam, amiga. Ah, ya los encontramos. Oye, mi cabecita, ¿me puedes dar 5 taquitos de suadero? Miren, hay muchísima gente. Ahorita vi como unos 10 puestos que tenía la misma promoción de 5 tacos por 10 pesos. Que viene saliendo más o menos a 2 pesos cada taco. Es bien barato. Creo que en esta parte, en este punto, es donde están los tacos más baratos de toda la Ciudad de México. Así ya lo vean, échame los tacos, jefe. Gracias, amigos. Oiga, jefe, ¿y usted conoce otros tacos más baratos que los suyos? No. ¿Ya no va? Así casi de aquí. Bueno, yo ahorita estaba preguntándole a la gente que pasaba por aquí. Me decía que aquí, justamente en este puesto, tienen los tacos más ricos. Porque hay muchos puestos que venden tacos 5 por 10 pesos. Pero aquí es donde le echan más carnita, están mejores guisados. Y cocinan la longaniza al momento. Bien, ahorita la tienen ahí parada. Vamos a bañarlos. Uy, uy, miren. Esto sí le llamaría el amor de los tacos. Miren nada más, a continuación, un poema. Se ve que se va a estar chida la gastritis, ¿eh? Miren nada más, amigos. Dos pesos, tenemos dos pesos. Ahora ya no los tenemos. A ver, tío. Los taquitos son campechanos, de suadero con longaniza. Son 5 taquitos tuneados, que tienen su cebollita, su cilantro. Vamos a tunearlos aún más. Vamos a ponerle la salsita. No sé si porque tenía mucha hambre. Ya me llené, ni nomás con 10 pesitos. Y aparte, la salsita, el limoncito. Están bien ricos. Y aparte, con solo 10 pesos, te avientas un desayuno taquero fantástico. Debelante, se sacó un 10 de café. Un 10. A ver, echemos otro. ¿Otro 5? Otro 5. Yo ya había tenido la oportunidad de probarlos. Salen muy ricos. Por ejemplo, puedes pedirlos también solo de suadero. En fin, la combinación perfecta es suadero y longaniza. Tiene sus limoncitos, pico de gallo, salsa verde, pepinos, salsa roja. Oye, ¿me puede dar una coquita, por favor? Y su coquita. Son, fíjense, aquí lo que tenemos en nuestro plato son 10 pesos y son 5 tacos. A mí me gusta degustar así el limón. Quiero mostrarles el tamaño del taquito. Es chiquito, es de dos tortillas. Sí tiene carne el taco. Y ahora sí llegó la combinación, mira. No hemos desayunado. Este es nuestro desayuno de campeones. Yo les llamaría desayuno taco fantástico. No sé si solamente aquí en la Ciudad de México vendan los pápalos. Pero señores, si no los conocen, la neta, los pápalos, la combinación entre unos tacos y unos pápalos. Fíjense nada más, amigos. Yo sin duda alguna me comería todo esto con limoncito y salesita. Por si alguien es fit o es vegetariano, miren, también se pueden achuchar un taquito de pápalos. Miren, vamos a hacer alguna combinación que aún puede salir más barato. Vamos a hacer un taco de pápalos. Voy a agarrar unos pápalos y los vamos acá a voltear. Y ahora sí, vamos a ponerle aquí otro pápalo. Vamos a tener que agarrar una tortilla del taquito para que no se nos vaya a deshacer. Y ya. Ahora vamos a combinarlo. Deja para acá me llega tanto. Echarle la salsita al taquito de pápalos. Ahora sí, yo creo que es el taco más barato, que es el taco de pápalos. Está ricos cookies. No sé ustedes, pero la experiencia estuvo bien riquisisisísima. A mí me gustan mucho los tacos. Más los de subadero y los de rachera. Yo creo que son mis tacos favoritos. Muchos podrían decir que los tacos de canasta son más baratos, pero no. Me busqué, me informé bastante. Pregunté en Instagram, a canales grandes de catronomía. Y me dijeron, vete a Tacuwaya, ahí vas a encontrar los tacos más baratos. Por ahí dicen que en Tepito están los tacos más baratos. Pero no, amigos. Yo hace poco fui con Coreano Vlogs. De hecho, ahí estaban los tacos. Los tacos más baratos de Tepito son los tacos de la suerte, que están en 2 pesos con 50 centavos. Aquí en Tacuwaya les ganan. Los tacos de Tepito están muy ricos, pero tienen poquita, pero muy poquita carne. Aquí sí estaban muy variados. También otros me podrían decir que en Ecatepec, en ESA, están tacos muy baratos. Pero los más baratos que encontré fueron los de 3 pesos. Y aquí están de 2 pesos. Pero, amigos, como les dije en el principio del video, el día de hoy tenemos un peso sobre los hombros. Y es encontrar el taco más barato de todo el país. Para esto es necesario viajar a otro estado de la República Mexicana. Y debemos de ir nada más y nada menos a las bellas, preciosas tierras de Aguascalientes. Ahí está el taco de a un peso con 50 centavos. ¡Un peso, amigos! ¡Un peso con 50 centavos! Es el más barato. Vamos a ver qué tal, ¿sabe? ¿Por qué lo dan tan barato? Si aquí con 10 pesos nos hacemos de 5 tacos, ahora allá en Aguascalientes, con 9 pesos de armas, 6 tacos. Entonces, yo creo que es el taco más barato. Vamos a ir hacia allá. Son alrededor de 500 kilómetros. Vamos a bajar hasta allá. Entonces, vamos a hacer el recorido. ¡Así es, amigo! ¡Llegamos a las bellas, bonitas tierras de Aguascalientes! Fíjense, viajamos cerca de 440 kilómetros tan solo para probar unos tacos. Pero no son cualquier tacos, sino los tacos más baratos quizá de todo el mundo. ¿Qué onda? Gracias, nos vemos, cuídense. Si bien es cierto, México es la capital del taco, aquí se hacen los mejores tacos del mundo. Los más ricos. Tenemos infinitas variedades, pero hasta hace poco desconocíamos cuál era el taco más barato de todo el país. Hoy tenemos esa oportunidad. Hasta hace poco conocíamos de su existencia. Pensé que los tacos de Tepito, los tacos de la suerte, eran los más baratos quizá del país, pero no. Hoy vamos a averiguarlo. Y les diremos, amigos, si saben ricos o no. Seremos muy abiertos. Me comenta la gente que vive cerca de los tacos que saben muy ricos. Y si los quieres para llevar, aumenta su precio a 2 pesos. Bueno, les suben 50 centavos. Me imagino por los insumos, del plástico, del unicel. También un poco chueco, amigos, pero luego les cuento por qué. Gracias, jefe. Y miren, ya llegamos, amigos. Aquí están, yo creo que sin duda alguna serán los tacos más baratos. Fíjense, hasta tienen una lona anunciando que los tacos andan a 2 pesos, pero para llevar. Ahorita me contaba un poquito el jefe de la historia de su taquería. Por cerca de 18 años los estuvo dando de a peso, de a un peso. Imagínense, comprabas 10 tacos con 10 pesos. Es un precio muy, pero muy bajo. Ahorita los da a 1.50. Como les repito, da a 2 pesos si son para llevar. Lo voy a poner en cubrebocas. Lo voy a pedir. Y les voy a presentar al dueño de la taquería, Don Richard, que nos estuvo platicando con el mensaje y me dijo que le cayeran aquí en Aguascalientes. Para los que quieran saber dónde están ubicados, estamos en la colonia Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Yo de verdad vengo con un buen de hambre, jefe. No, no. ¿Y de qué son los taquitos? Dejate al lugar exacto. Que son taquitos de birria de res. Ya con más de 20 años de tradición aquí en Aguascalientes. ¿De qué tamaño, jefe? Ese es el detalle. Son taquitos chiquitos, pues se llaman tacos de amor. Es de la tortillita chiquita. Ese es el truco. Para empezar con cinco, para que los pruebes, para que sepa lo que el cuerpo recibe. Si no, unos cinco taquitos haría bien. ¿Con qué los tune, jefe? Con verdurita. Va, con sus cilandros y cebollitas, la salsa es especial. A mí me démelos sin verdurita. A mí nomás me van a dejar acá de soldado. Ajá, de soldado. De soldado, está chido. Ahora sí, los tenemos en nuestras manos. Son los tacos del amor. Son los tacos más baratos quizá del país. Unos 50 nos costaron. Yo creo que ya ven, sin duda, unos 10 tacos en el plato. Son chiquitos, sí. Pero, fíjense, son hasta con doble tortilla. ¿Cómo los tunía la gente, mi jefe? Aquí, como usted usa, es la salsa. Es la salsa. Es especial. Pruebe, está picosida. La picosana. Pero se le echa así, como si fueran bañados. Sí, como usted quiera. A ver, a ver. Vamos a bañar unos tres. Ajá. Para poderme quitar el cubrebocas. ¿No tiene una coquita, jefe? Sí, como no. Tiene una... Ahora sí, es momento de la verdad. Manejamos como 7 horas tan solo para probar estos famosos tacos. Para que se den una idea, voy a hacer proporciones de mi teléfono. Fíjense, serán como lo de dos tacos, lo de mi teléfono. Huelen muy bien. Tienen olor como a tortas ahogadas de Guadalajara. Son de dos tortillitas. Están chiquitos, sí. Pues valen 1.50. Vamos a probarlos. Están ricos, amigos. Y fíjense, se deshacen en tu boca, se los juro. No los tienes que masticar por mucho tiempo. Están un poquito saladitos. Quizás sea de la porra de salsa. Voy a probar este que casi no tiene salsa y les diré el sabor. Están muy ricos, se los juro. Están muy ricos. ¿Quién diría que un taco, un peso con 50 centavos, supiera tan rico? De hecho, compararían el sabor con un taco de cabeza. Están muy ricos. Creo que ya descubrí, jefe, cómo saben aún mejor los taquitos combinados con limoncito. Yo creo que es la combinación perfecta. Y usted, ¿cuántos tacos venden así al día, mi jefe? Venimos a vender aproximadamente entre 2.000 y 2.500 tacos. 2.000 y 2.500 tacos. Al día, ¿de lunes a qué, domingo? De lunes a jueves. El viernes y sábado subo un poquito más. Ok, el chip viene a dar el bajón, ¿no? Sí, claro. Ese es el truco de los taquitos. Están baratitos que venden más. Se deshacen en la boca. Está bien chido. Huele mucho a torta ahogada de Jalisco. Sí, como no. La salsa especial es birriere. Esta es la salsa de la que debe ir a la birriere. Ahorita son las 7 de la noche. Como a qué hora viene la gente. Como a qué hora se le junta. Después de que baja el sol empieza a llegar como a las 9, 9 y media, 10. Nosotros terminamos aproximadamente a las 11 de la noche. A las 11, ¿ya vendió todo? A las 11 acabó todo. A ver, mi jefe, es una pregunta muy personal. ¿Si es negocio para ustedes vender los tacos de a unos 50? Sí, si es negocio. No les acabo mucha utilidad. Ah, muchas gracias, eh. La utilidad va que vendemos mayor de los tacos. Pero aquí lo que se trata es de ayudar un poquito a la gente, mira. No, 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 no. Y conquistar el alcance de todos. Y por eso nacieron los tacos de amor. Me contaba que también los daba a un peso anteriormente. Duramos 18 años dándolos a peso. A peso los tacos. Pónganme aquí en los comentarios. Yo creo que son los tacos más baratos del mundo. Así. No creo que alguien los supere. No. Porque yo creo que ya no sería negocio. No. ¿Están de acuerdo? Ya no. Sí, sí, sí. El negocio está en que ahora compramos de todo. Antes comprábamos de aquí y ahora compramos por caja de quitomate. Entre más compras, más descuento. Y el descuento, lógico, va para la gente. Para poder seguir dando este precio. Aparte, usted ya está aclientado, ¿no? Ah, sí. Su cliente número uno que se ha comido el mayor número de tacos, ¿a quién han sido? Tenemos nuestro récord. Un chavo se comió. Aquí en el puesto se comió 69 tacos. Rompiendo el récord. 69 tacos. Ajá. El récord era de 65. Viene el chavo y se va a romper el récord. Rompió. ¿Y hay un premio que ver? En ese tiempo, como gratificación a mis clientes, yo les regalé una botella del Torres Díaz. Ah, qué cumple. Entonces, qué buen incentivo. Yo les dije, ¿sabe qué? El que venga y rompe el récord, se le regala su botella para que brinde con su familia el fin de año. Y sí, viene el chavo este y lo rompe. Y hasta la fecha sigue pendiente todavía este récord. Oye, ¿cómo está el que se los come o gorditos? No, con plasión delgada. ¿Cómo que iba más o menos? Sí, más o menos así. Más o menos. Sí. Ah, no manches. 69 tacos. 69 tacos. ¿Qué era número? 69 tacos. Sí, no cualquiera. Han venido como 4 o 5 veces a quererle quitar el récord y no han podido. También me contó que tiene varias franquicias. Ah, sí. Tenemos una por el sur de la ciudad. Está el remolque donde salimos en el otro video. Allí está mi hijo ahorita. Acabamos de abrir otra sucursal en Bajío Las Palmas. Mismo Aguascalitas por la salida a Salud. Yo, jefe, hice una deducción. Ajá. Esa está bien tonta. Dice. Por los tacos de 2 pesos. Sí. Usted nos da 2 pesos para llevar, ¿cierto? Ah, exactamente. Por los insumos del plástico y así. Así es. Por eso los damos a 2 pesos para llevar. Y aparte van serviditos. Mira, también se le ponen todo el servicio. No, pero también su gasto. En el unicel. Sí. ¿Con qué se los llevan? 100 unicel. Día de agregado. Ah, miren qué cool. Mis amigos, de verdad están bien ricos. Yo llevo 8 tacos. Este va a ser el noveno. Pero ya está comiendo chilaquiles ya. Te lo juro, están bien ricos. Muchas gracias. Te lo juro, bien ricos. Hice la combinación con el limoncito. Hasta se hace agua en la boca. Yo tenía un buen hambre. Muchas gracias. No, estamos aquí para servirles. Si ustedes me preguntan. Oye, ¿valió la pena viajar tantos kilómetros tan solo para probar los saquitos más baratos? Dejen y les digo que sí. Están muy ricos. No quiero ser que da bien. Pero de verdad. Pam. Ay, güey, ¿qué tengo aquí? Están bien ricos. Saben mucho mejor si los combinas con limoncito y con la salsita. De verdad, están bien ricos. Yo se los recomiendo mucho. Aquí en la descripción les dejaré toda la información de todas las saquerías. Y bien, creo que descubrimos los tacos más baratos del país. Y puede que de todo el planeta. Aquí. Ay, güey, estoy bien lleno. Aquí en las bellas y bonitas tierras de Aguascalientes. Fue una aventura bien padre. Aparte, comer es rico. Comer es algo sabroso. Recuerden que tenemos Instagram. También lo dejaremos aquí para que vayan y le echen un vistazo. También subimos el detrás de cámara si quieren ver el contenido en tiempo real. Aquí en Instagram les dejo el perfil. Y esto fue el taco más barato de todos los Mexas. De todo México. Ya sabes que yo soy Ulay. Y esto fueron. Lo necesito. ¡Suscríbete al canal!